Pero Charlie, eso fue hace un montón de años. ¿Qué te pasa? Fue una aventura de pibe, Charlie. Mira, Gino. Entre Clara y vos no puede pasar nada. Absolutamente nada. ¿Está claro? No. No, no está claro. Te lo podés explicar porque no entiendo nada. Clara es tu hija. Así que ahora salís con una empanada gigante. No, ¿qué? Yo no salgo nada. ¿Y vos qué sos, chiquita? ¿La hijita? ¿La hermanita menor? No, 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 no. No, no, esto es ridículo. Basta, se acabó. Claro que es ridículo. Claro que es ridículo. Escúchame, Iván, ¿qué significa esto? ¿Fuiste al boliche a buscar novia y resulta que tenías una? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fui yo? No, a ningún lado. No, no. Mirá, no sé, salís con una empanada y después me viniste con el cuento que me quieren. La verdad que no... No, no, para, para, yo no salgo con nadie. Ella es así, amiga. Amiga a los pastelitos, querido. Ah, no, eso es terror. Permiso, es muy fuerte. Permiso. No, pero pará, Cande. ¡Cande! ¡Cande! Carne, carne, sí, carne. Cande, Cande, no salí, ni me toqué, ni me toqué. Alejate de mí. ¿Por qué? Pero Iván. Clara. Mi hija. Sí, si antes tenía duda, ahora ya no. ¿Vos cómo lo sabés? Lo sé, punto y aparte, Gino. ¿Desde cuándo lo sabés? Eso no importa. O sea que hace tiempo que me lo ocultabas. ¿Cómo me vas a mentir en esto, Charly? Porque lo supe en el momento en que me enteré que te ibas a casar con mi mejor amiga y yo no podía hablar. ¿Cómo me vas a ocultar una cosa así? Porque me morías de amor, Gino. ¿Qué le iba a decir a mi mejor amiga? Mira, mira, no te podés casar porque estoy embarazada de tu futuro marido. No, y además no estabas segura. Ahora sí, ahora estás segura. Mira, yo no vengo justamente a revolver brazas viejas y muertas. Yo lo que vine a decirte es que con Clara no puede suceder nada. Ahora me lo decís, Charly, después de tanto tiempo. Es una hija. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Gino, ¿qué te pasa? Ay, vení, vení, vení. Voy a parar un poquito, está recién curado. Y por eso, estoy curado, además ya descansé demasiado, así que... No, 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 basta, ¿sí? Basta, quédate quieto. Ténelo ahí. Sabes qué hacer con el curato, ¿no? No, 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 Cruz, no. Hay que pensar a ver qué hacemos. Para que vean que soy un tío aplicado, joder, voy a llevar toda la ropa a la lavandería, porque acá hay una mugra aquí dentro, joder. Hostia, ¿qué pasa? ¿Qué vas a llevar, abuelo? La toda la ropa. No, abuelo, no se puede mezclar la ropa de color, no, no. Pero, ¿qué sabes tú de esto? Deja ahí, deja ahí, ¿qué sabes tú? Encontrar una lavandería muy eficaz. Oye, que dará a Batí. Batí, ¿sabes lo que es Batí? No, abuelo. Ninguno sabe lo que es Batí. Pero, abuelo, va a comer nueva, se va a despeñir toda, abuelo. Déjame a mí, ¿qué sabes tú? Mira acá bien, tu señor, joder. No, no hay que quererle a mi abuelo, no. La verdad es que es un fenómeno, levanta el ánimo a todo el mundo, una energía. Si no, mira a María Luisa, ¿no? Claro. Claro, digo, pongámosle a novia con tu abuelo y se nos mantan los problemas a nosotros, ¿no? Qué buena vibra que tenés, una energía terrible, ¿eh? A ver, estuvimos pensando en lo que dijo Natalia, porque la verdad que el ambiente está bastante densa. Sí, la verdad, no puedo creer, mi viejo metido en el curato. La gallega está secuestrada, yo algo tengo que hacer, está secuestrada. Bueno, pará, Cruz, calmate un poco, ahí tenés la bolsa, descargate con la bolsa. Pero si no, ya estoy bien. Ya no te mueves, loco. Pero tengo la sangre de ustedes, ya estoy bien. No, bueno, igual tenés que esperar, Cruz. No, no podés hacer nada, casi más te matan, ¿no entendés? No, 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 Cruz. ¿Qué vas a hacer? No, no te puedo creer, este pibe es un cabizón. Decí que el huevo está rosa, mirá. Estamos en el otro. ¿Estás respirando mejor así? Sí. Estoy un poco boleado, pero estoy mejor. ¿Cómo me lo ocultaste, Charly? Claro, lo sabe. No, no, no. Igual se lo voy a decir en su momento, no te preocupes. ¿Y cuál sería ese momento? No sé, Gino, pero ahora no. Justo ahora que se está enamorando de vos. Yo no lo puedo creer. Tiene 26 años, Clara. Y recién ahora me lo venís a decir. ¿Qué vamos a hacer, Charly? Ay. ¿A vos te parece que si yo supiera qué hacer, estaríamos como estamos? ¿Eh? ¿Qué? ¿A dónde vas? No sé, voy a pensar. Andate, Charly, déjame solo. No, pero ¿qué vas a hacer? Andate, Charly. No sé qué voy a hacer. Luego se me va a ocurrir. Vos ya me dijiste lo que me tenías que decir. Andate, por favor. Pero, por favor, ni una palabra clara de todo esto. Y yo no sé qué más hacer, Francisco. ¡Habla, Charly! ¡Hablar, hablé! ¡Hablé, Fran! Hablé con Gino. Con Clara no. Punto y aparte. Bueno, ¿y cómo reaccionó él? ¿Cómo reaccionó? Dios mío, se enojó. Se descompensó. Y yo no te explico. Y yo no te explico. Te acuerdo que tengo una arritmia. Un julepe. Yo entre esto. Y lo de Omar José, o como se llame, ya estoy frita. ¿No lo viste más? Ni lo quiero ver. ¿Qué te pasa, Charly? Ah, bueno. Qué sorpresa, ¿no, Doc? Que vino la nena. Sí, el Doc ya se va para que vos y yo podamos hablar tranquilas. Está bien, tranquilas. Sin discutir. Tómatelas de acá. Muchísimas gracias por guardar un secreto. Te vas de acá. Muy bien. A ver, ¿qué es lo tan urgente y tan importante que tenemos que hablar? ¿Qué le dijiste a Gino? ¿Yo qué? Nada, ¿qué? Algo le dijiste. Porque me trata distante. Me trata como si no me conociera y no creo que sea una casualidad. Ah, bueno. Si el cambio es para bien, me alegro. ¿Para bien? Mirá, Clary. A ver. Vos sos chica. Él es grande. Vos sos soltera. Él es casado. Vos sos inocente. ¿Y él es culpable? ¿De qué? ¿De la muerte de Benicio? Bueno, sospechoso es. Fue un accidente. ¡Sí! Lo mató sin querer. ¿Por qué te cuesta tanto verme feliz? ¿Qué? ¿Qué? Mirá, Clara. Nunca vas a ser feliz con Gino. Hay hombres que sí y hay hombres que no. Bueno, Gino es no. Lo que pasa es que vos no lo ves. Eso pasa. No te metas. Lo que pasa entre Gino y yo es cosa nuestra. ¡No! Sí. Sí, es mi vida y yo voy a hacer lo que quiera. No podés, Clara. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? No podés pasar. Bocha, déjame pasar. No me digas vos. No podés pasar. ¡Gianti! ¡Gianti! ¿Qué le pasó? ¿Qué le hiciste, basura? ¡Gianti! 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 Andrés Sí, soy yo ¿Qué puedo ayudarlo? Carta para Diez años después Te vuelvo a encontrar En algún lugar No te olvides que soy Distinto de aquel Pero casi igual Si la casualidad Nos vuelve a juntar Diez años después Algo se va a incendiar No voy a mostrar